Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde el motor de Cobra y tu Oppo A53S. Para empezar hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo y esperamos un poquito. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Ahora esperamos un poquito más y ahora ponemos la versión inglesa del modo recovery y entonces elegimos la primera opción de aquí English y ahora pulsamos la tercera opción wipe data aquí e introducimos este código si no aparece es el código que usas para desbloquear el dispositivo y pulsamos format data la segunda opción confirmamos format a la derecha esperamos un poquito ahora pulsamos ok y esperamos y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado mucho gracias por ver el vídeo te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal hasta luego hasta luego